En 2022, el escritor Salman Rushdie sufrió un atentado minutos antes de iniciar una conferencia en Nueva York. Un sujeto le acuchilló. Rushdie perdió un ojo, además de sufrir daño hepático y nervios seccionados en un brazo. Poco después, Rushdie escribió Cuchillo, un libro en el que relata esa dramática experiencia. En palabras de un crítico, se trata de un recuento minucioso, conmovedor y valiente del ataque y sus consecuencias. Estas palabras se podrían aplicar a nuestra entrevistada, Elma Larreta. Ella también sufrió un acuchillamiento e hizo exactamente lo mismo que Salman Rushdie. Contarlo. Organizando encuentros con jóvenes donde se habla de violencia machista. Esto es Miranda Violeta. Una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. Trataba muy bien a mi hijo de un año, fruto de una relación anterior, y era muy majo y agradable. Así describió Elma a Ramón Emilio, su nueva pareja. Aquel hombre intentaría asesinarla poco después. Elma tenía 32 años y Ramón 33. La crisis estalla cuando Elma descubre que Ramón consume cocaína. En cuanto yo me di cuenta, le dije, mira, esto no va a ser así. Yo tengo un niño pequeño y no voy a consentir que en mi entorno esté alguien que tiene esos hábitos. Ultimátum. Yo le di un ultimátum y le dije que si volví a ver drogándose, se acababa la relación y así fue. Pero nunca hubo ni una palabra más alta que otra, nunca jamás. Él no aceptó la ruptura. Empezó el acoso. Ramón acudía con frecuencia a la tintorería donde trabajaba Enma, en pleno centro de San Sebastián. Insistía en reanudar la relación. Incluso... Él se ponía de rodillas por la calle, que por favor, que volviera con él. Elma intenta pasar página y rehacer su vida. Él sigue hostigándola. Sí, porque él me encontró un sábado que yo estaba con unas amigas bailando en una discoteca y me zarandeó de los brazos. Y ese zarandeo fue el interruptor que a mí me hizo sentir mal. Sentí así como una sensación muy desagradable y dije, no, esto no. No hubo más, fue un zarandeo de brazos. Dijo que tenía tiempo para todo el mundo, menos para él. Y entonces, esto ocurrió un sábado por la noche, el domingo yo le fui a denunciar a la Archancha. Y en cuanto yo salí de la comisaría, a él le llamaron para decir que al día siguiente se tenía que personar en los juzgados para un juicio rápido. El detonante fue la denuncia. 24 horas después de la denuncia, Ramón se presenta en la tintorería. Sí, él se presentó en el trabajo para pedirme explicaciones de por qué le había denunciado con un ramo de flores. Le dije que me había sentido mal, que me parecía que lo que había hecho no era correcto y que tendría que dar explicaciones, que se llevara las flores, que no las quería. Y entonces se fue enfadado. Se fue enfadado, pero volvió al cabo de unos minutos. Y entonces me dijo, Rubia, dame una servilleta que me he cortado aquí en el dedo. Y en vez de acercarme yo, le dije a mi compañera, dale por favor una servilleta. Y entonces nada, se acercó mi compañera y él se enfadó porque ya vio que no me acercaba yo. Y se echó la mano al cinturón y sacó el cuchillo. Era un cuchillo con una hoja de 12 centímetros. Lo acababa de comprar en una ferretería cercana. De pronto se abalanzó sobre Emma y comenzó a cuchillarla. Ella le lanzó la tabla de planchar, pero no fue suficiente para detener la agresión. Era un local estrecho y largo, de suelo de madera, que resbalaba un montón. Y entonces fue como, pues es una lucha, por eso tengo los brazos así. Porque paraba el cuchillo con los brazos, con la mano, con todo. Y conseguí salir a la calle después de mucha lucha, de mucho intentar, porque él era muy corpulento. Y conseguí salir a la calle, pero ya no tenía fuerzas porque no tenía sangre. Me asfixiaba. Apenas había alcanzado la acera, cuando Emma sufrió un resbalón y perdió el equilibrio. Yo me caí entre dos coches de espaldas. El agresor se sentó ahorcajada sobre Emma y siguió asestándole cuchilladas. 27 cuchilladas que afectaron a tórax, cara, brazos y manos. La suerte quiso que un escolta policial pasara por allí. Hablamos del año 2007, cuando los cargos políticos vivían con protección policial ante las amenazas de ETA. Y pasaba una concejala con escolta por la calle, paró el coche, le encañonó y entonces me lo quitaron de encima, porque él no paraba. Era una zona muy transitada. Hombre, un lunes a las 9 de la mañana a la calle San Martín. Nadie hizo nada. O sea, nunca hay que poner en peligro la integridad de uno física, por supuestísimo que no. Pero algo hay que hacer. Tirarle algo, darle con un paraguas, hacer algo con el bolso. La gente miraba aterrada, pero pasaba de largo. La sociedad pasa de largo en muchísimos temas. Como decimos, Enma recibió 27 cuchilladas en brazos, tórax, cara. Bueno, el conductor de la ambulancia me dijo que nunca ha estado tan seguro de que a alguien se le moría en la ambulancia. De hecho, vino a verme a la UCI porque no se creía que no me había muerto. Han pasado muchos años, pero ella recuerda cada detalle con precisión. Es que además me acuerdo de todo perfectamente. De la ropa que llevaba, de cómo me cortaron toda la ropa así con una tijera de arriba abajo. Me acuerdo de todo. Le trasfundieron 9 bolsas de sangre. En la UCI a mis familiares les dijeron que mis lesiones no eran compatibles con la vida, que me moría. Heridas grapadas. Porque encima, claro, como yo me iba, pues lo que hicieron fue cerrar los agujeros, tal cual. Con grapas, con sutura, con todo lo que había. Un corte partía de su oreja derecha y atravesaba el pómulo. La suerte quiso que una médica, especialista en cirugía plástica y reparadora, se encontrase de servicio en el hospital. De hecho, a ella le dijeron, pero a Inoa, porque se llama Inoa de Amador, la doctora. Le dijeron, pero a Inoa, sí, se va a morir, ¿sabes? Y ella dijo, bueno, pero yo la entierro con la cara bien. Gracias a esta cirujana, la cicatriz es hoy apenas perceptible. Ay, chico, no paro de llorar. Emma despertó en aquella cama de hospital después de un tiempo en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Desperté sonriendo, además. Eso me parece que es muy significativo de mi manera de ser. Y es que estaba feliz. O sea, para mí nunca había otra actitud. Se sentía feliz de su suerte en medio de la tragedia. Feliz porque aquel escolta pasara por la calle San Martín ese día, a esa hora, en ese minuto. Feliz porque ninguna de las cuchilladas atravesase un órgano vital. Feliz porque una cirujana evitara que una cicatriz surcara su rostro. Feliz, en definitiva, por seguir con vida y volver a ver a su hijo de un año. Entonces, luego, al despertar, pues fuimos descubriendo las lesiones. Porque eran muchas lesiones. Yo tengo muchos seccionados tendones, nervios. Pues nos fuimos dando cuenta que no me funcionaba el dedo pulgar derecho. Nos fuimos dando cuenta que no podía levantar el brazo izquierdo. Pues así fuimos. Y así empezamos con las operaciones. Sufre una discapacidad del 39% en sus brazos. De hecho, cada vez estoy peor, cada vez... Bueno, en mi casa me ayudan. Yo no cojo... Puedo coger pesos. No puedo levantar cosas por encima de los hombros. Se sucedieron multitud de dolorosas operaciones y sesiones de rehabilitación. Horroroso. Muchísimos dolores. ¿Poco a poco? Sí, me lo tomé como un poco a poco. Escalón por escalón. Y cada vez era un logro y tenía muchas cosas por hacer. Es parte de tu carácter, yo creo, ¿no? Sí, sí. Esa vitalidad, esa fuerza. Yo me sentía muy feliz, esa es la verdad. En más, siempre busca el aspecto positivo de las cosas. Por algo tiene que ser. Alguna enseñanza. Algo tienes que sacar en claro. Nuestra protagonista decidió mostrar su tragedia en público para generar reflexión sobre la violencia machista. Ella ideó una representación escénica que incluyese danza, música, testimonio y debate. La obra se llamó Paloma en la calle, Lobo en casa. Y empezamos a ensayar. En cuanto yo salí del hospital, yo iba a ensayar con mis escayolas y al año se estrenó en el Vitorio Eugenia, sí. Ramón Emilio, buscando posiblemente una rebaja de condena, declaró durante el juicio. Soy el único culpable de los hechos. No quería matarla, pero terminé haciéndole mucho daño. Ella siempre me ayudó. Me llevo por el buen camino. Fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel por homicidio en grado de tentativa, amenazas y maltrato no habitual. Pronto el homicida pudo disfrutar de permisos de salida. O sea, era una agonía porque te llamaban de instituciones penitenciarias y te decían en Malarrete así soy yo. Pues mire, el señor fulanito de tal, el viernes tiene un permiso de 72 horas. Y colgaban el teléfono. Enma sentía pavor a encontrarse con él en cualquier rincón de San Sebastián. Paseando por la concha. Solicitó su traslado a otra prisión, lejos de Donosti, y que le pusieran a su agresor una pulsera telemática. Ambas peticiones fueron denegadas. Y yo me he criado toda mi vida en San Sebastián y fui yo la que me tuve que ir. Enma siempre mira hacia adelante. Yo ya había rehecho mi vida, ya había conocido a Jesús y yo puse mi foco en ese momento, o sea, en lo que estaba construyendo. No me servía de nada regodearme en lo injusto que era que me tuviera que ir. Proyecto Invisibles. Las víctimas con frecuencia son meros datos estadísticos, o sea, invisibles. Mis hijos ya estaban criados, tenía una estabilidad más o menos económica que me permitía lanzarme, porque esto no deja de ser un salto al vacío. Claro, por mucho que uno crea en su proyecto, existe un riesgo. El Invisibles de ahora mismo, que llevo dos años adelante, está compuesto de un fragmento de un documental maravilloso que yo hice con otras tres compañeras que son mujeres discapacitadas que han sufrido distinto tipo de violencia. Entonces, el Invisibles de ahora es un fragmento del documental Amadas y luego yo cuento mi historia, lo que me pasó con pelos y señales. O sea, yo a los chicos que van al espacio, lo primero que les digo es que ellos son parte de la solución. ¿Qué pasa? Que cuando yo les cuento mi historia con pelos y señales, es importante que se la cuente sin adornar para que ellos vean la gravedad de lo que viví. Digamos que enfrentan mi problema al suyo, ¿no? Y en muchas ocasiones me han dicho, Emma, es que me has ayudado a darme cuenta que mi crisis no tiene razón de ser o no tiene la importancia que yo le estaba dando. Mirad mi vida, les cuento cómo me fui de mi casa muy joven, que he vivido en el extranjero, que he tenido empresas, que he ido, que he venido, pim, pam. Y dicen, ostras, has hecho un montón de cosas en tu vida. Y digo, hombre, muchas y las que me quedan, claro. Hablamos del inicio de la violencia, de cómo se tratan, de qué entienden por ser violento. Porque me ha pasado en muchas ocasiones que después de estar hablando una hora hay chavales que igual dicen, ostras, Emma, es que así habla mi padre a mi madre. Pero es lo que ha visto toda la vida. Entonces, él no lo entiende como violento. Cuando estoy con los jóvenes en las sesiones, les digo, mira, que me parece muy bien que apoyéis la Amazonia, las focas, el deshielo de los casquetes polares, que estoy completamente de acuerdo. Pero hay muchas causas que podéis apoyar en vuestro barrio. Hablamos de feminismo, ¿no? Digo, hay muchas maneras de demostrar las cosas. No hay que ponerse solo detrás de una pancarta ese día. Y luego, y cuando doblas la pancarta, ¿qué haces por esa causa? Pero que a un joven de 17 años yo lo tenga sentado en una silla dos horas, entregado a mí, sin moverse, sin mirar el móvil, que interactúe conmigo, que me cuente sus cosas, eso es un éxito. Y ese es el éxito de Invisibles. En sus encuentros con jóvenes, Enma plantea una reflexión individual y colectiva sobre la violencia machista. Y les anima a denunciar, a no callar y a combatir la pasividad. Y para que apoyen al débil. El niño o niña que sufre acoso escolar. La vecina víctima de violencia machista. La persona anciana que sufre maltrato. En definitiva, para que apoyen al débil. En estas actividades desarrolladas en centros cívicos, institutos, etc., Enma tiene contacto con cientos de adolescentes. Hay algo que ella advierte con preocupación. La cantidad de adolescentes que están medicándose. Enma cree que no se les educa para afrontar las adversidades. Entonces, cuando les viene un problema, se agobian, se bloquean, colapsan y necesitan realmente ayuda. El agresor de Enma, Ramón Emilio, ya había maltratado a otra mujer con anterioridad. Ella se enteró de esta circunstancia años después. ¿Cree Enma que la rehabilitación de los maltratadores es posible? La respuesta es no. Y añade. Cuando tú pasas ese umbral de intentar matar a alguien, cuando esa persona lo único que te ha dado ha sido cariño, respeto, alegría. ¿Por qué tengo que creerme yo que esa persona no va a volverlo a hacer? Ella tuvo el coraje de mostrar en público su agresión, de contarla. Pero hay gente de mi entorno que no lo ha vivido bien. Esa vuelta a la vida pública, digamos, no lo ha vivido bien. ¿Por qué? El origen de esa exposición no les enorgullece. O sea, si yo me expusiera porque he ganado un premio, me explico, ¿no?, de arquitectura, o porque he montado una empresa de cables en Taiwán, estarían encantados. Enma pregunta en voz alta. O sea, ¿qué tiene de malo, qué tiene de feo hablar de lo que me pasó? Nada, en absoluto. Lo malo no es contar la agresión, sino sufrirla. Lo malo es maltratar, es agredir, es asesinar. Y tengo que hablar con naturalidad de que lo que nos pasa, nosotras no somos culpables. Nuestra protagonista se siente orgullosa de su labor. O sea, yo he ayudado a personas con nombre y apellido, y eso me parece un orgullo. Poder decir eso para mí es muy gratificante. Y más a gente joven, que se está construyendo. La agresión salvaje que sufrió no consiguió hundirla. Yo soy una mujer súper pasional, que no entiende la vida medio gas, sigo siendo igual, he de decirte que esto no me ha cambiado en absoluto, pero siempre con la cabeza bien puesta. Amor, sí, pero basado en la igualdad, en la reciprocidad. Uno tiene que entender el amor como una cosa positiva, alegre, sanadora, pero que también se está fenomenal solo y sola. Adolfo, tú hiciste la entrevista a Enma Larreta. Cuéntanos tus impresiones. Ajá. Enma vive con su marido, con su hija de 14 años, y con su hijo de 17, en un pequeño pueblo de Navarra. Por supuesto, yo me lié buscando la dirección y pregunté por allí a una paisana. De repente oí la voz de Enma desde un balcón a como a 200 metros. ¡Adolfo! ¡Es aquí! O sea, que ella estaba pendiente de tu llegada, ¿eh? Así es. Durante la entrevista la recuerdo sentada en el sofá, aferrada a un cojín. Me pareció una mujer amable, emocional, inteligente. Y con la cabeza bien estructurada, ¿no? Sin duda, y queda muy claro durante la entrevista. Maiti anunciará Ni que etsitut i kushtet Es berririk diakite Al final, exponer la vida personal de una no es agradable. Y es una manera como de desnudarse gratuitamente, ¿no? Y de que todo el mundo opine, ojo. Tú te expones y todo el mundo ya tiene derecho a opinar. Pero es que a mí lo que me hace seguir adelante es mi foco y mi objetivo. ¿Lo tengo tan claro? Estoy demostrando que, por muy graves que sean las cosas que te ocurren, se puede remontar, aprender y continuar. Y continuar, además, ayudando a otras personas. Solo cabe decirle a Enma, enhorabuena por tu trabajo, por tu activa y valiente labor social, y gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Saludos de Adolfo Urbina Y de Blanca Hernández Hasta la vista Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista Las palabras violetas Las palabras de la Escuela de Pensamiento Feminista